Mi alma se desahogó Solo con esa mirada El fuego se conectó Sabes que adoro Que no solo es un amor Es como un cuento de hadas Que Disney nos regaló Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios Y tocándonos lento Sentirte en mis labios Tú y yo pecho, pecho Más dulce que el sabor de tu miel Bebé, bebé Coincidir pa' mí fue un lujo Conectar un milagro puro El amor siempre duele y te da duro Pero tranquila, yo soy el que te curo Yo no saco clavo con otro clavo Ni el amor hermoso ha sido esclavo Solo son experiencias muy hermosas Estar enamorado es otra cosa De usted, no hablo de lo que siento por ti, bebé Sino lo que no siento por alguien más Te juro, mami, no es nada similar Es que muero por besar tu piel Me encantaría tener la fe De saber que tú eres mía Solo mi compañía Y nunca la compadé Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios Y tocándonos lento Sentirte en mis labios Tú y yo, pecho, pecho Más dulce que el sabor de tu miel No nos compliquemos Enfoquémonos en tu mirada Tienes la chispa que tenía mi cuento de hadas contigo Lo que no todo quedó sin nada Vale la pena por tenerte en mí, mi ma Sé que me seduces Mi estrella muéstrame que luces Algo a mí siempre tú produces Cuando con besos tú me traduces Enamorado Y usted No hablo de lo que siento por ti, bebé Sino lo que no siento por alguien más Te juro, mami, no es nada similar Es que muero por besar tu piel Me encantaría tener la fe De saber que tú eres mía Solo mi compañía Y nunca la compadé Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios Y tocándonos lento Sentirte en mis labios Tú y yo, pecho, pecho Más dulce que el sabor de tu miel Cuando nos acariciamos Sabes bien lo que pienso Besando tus labios Y tocándonos lento Cada amanecer Llenos de placer Si hoy decidiera Tú eras mi mujer Tomando por noches enteras Tratando de sacar tu amor Pero eso me desespera Me desespera Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De semana te da la altura Ni a tu escultura Que yo te doy Todas esas noches de tu amiga Que ibas a estudiar Lo hicieron, te fuiste a la fija Pues nada que hablar Yo pido gracias por la vida Aquí me quería estar Pero mejor yo la rechazo Que me va a matar El último rico pido Juro que soy el que río Trata a los otros como quiera Que a ti te traten Por eso es que te trato Con desprecio y pecho frío Yo te bloqueo De todo de lista mamita Y te doy las gracias Pero no me llames a mí Cuando te engañes Porque yo me parado Yo me desespero Mami me engañas otra vez De semana te da la altura Ni a tu escultura Que yo te dé Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De semana te da la altura Ni a tu escultura Que yo te dé Primero fueron las rosas Con un te quiero Después me dio las espinas Quería dinero Estoy cansado Tú siempre vienes con pero Y de cien chicas Te pondría yo un cero Porque no vales la pena Ni tú jugando de presa Tú eres de la calle Y actuando como una fresa Ese clon barato También le va a dar pereza Delitear contigo Porque tú casi pesas Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De semana te da la altura Ni a tu escultura Que yo te dé Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De semana te da la altura Ni a tu escultura Ni a tu escultura Que yo te dé Ella lo sabe Va cogiendo el filen Le gusta la verde Le gusta entonar Aquí estamos Chile Party, party, party Nos ponemos farrianos Si encanta el perreo Habla mucho, mucho Pero donde están los haters Baby que no los veo Los dos en la pista Esto se puso feo Duro, 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 pam, pam Le gustan los malos, los underground Duro, 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 pam, pam Y no quejas al que siempre Y me ranch, man Duro, 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 pam, pam Le gustan los malos, los underground Duro, 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 pam, pam Siempre estamos a las duras Pero parriamos bien Vamos a pecar con perreo Baby, te veo con un flow criminal Aquí en el party se siente como el ambiente Nos lleva a otro lugar Con perreo sin tona Todos estamos head También en la zona Cuando ponen freaky, 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 freaky tona Canta como loca Porque se emociona No me aseguro que todos esos shots Se pusieron a fluir Baila cerquita pa'lantito atrás Si quiere encima de mí Duro, 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 pam, pam Le gustan los malos, los underground Duro, 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 pam, pam Su burino quejas al que siempre Y me ranch, man Duro, 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 pam, pam Le gustan los malos, los underground Duro, 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 pam, pam Siempre estamos a las duras Pero parriamos bien Y baila to' los reggaetones Y se sabe mis canciones Como si fuera oraciones en la misa Tiene carácter de carrera Como tono en cajero Pero conmigo ya está bien sumisa No es mala mía Si andas sudando Tú pasas dos días conmigo aquí gozando Y tra, tra, tra Ve, no es pa' tanto Esto es una prueba que apenas estoy empezando No me aseguro que todos esos shots Se pusieron a fluir Bailan cerquitos pa'lante y pa' atrás Si quieren encima de mí Duro, 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 pam, pam Le gustan los malos, los underground Duro, 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 pam, pam Su burino quejas al que siempre Y me round Duro, 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 pam, pam Le gustan los malos, los underground Duro, 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 pam, pam Siempre estamos a las duras Pero perreamos cogiendo el filé Le gusta la verde, le gusta entonar Aquí estamos Chile Party, party, party Nos ponemos a farrear Nos encanta el perreo Habla mucho, mucho Pero dónde están los haters, baby Que no los veo Los dos en la pista Esto se puso feo Duro, 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 pam, pam Le gustan los malos, los underground Duro, 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 pam, pam Su burino quejas al que siempre Y me round Duro, 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 pam, pam Le gustan los malos, los underground Duro, 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 pam, pam Siempre estamos a las duras Pero perreamos bien down Yo la vi pasar Me enamoró su mirar Ese día conmigo veló Yo sabía que quería más Todo su resplandor Lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo os Te adueñaste del corazón Baby tú, dame de tu amor Dame lo que necesito Esos besos Baby tú, dame de tu amor No importa si tú Me arrojas mil besos Ella le dice a todos que tienen novio Que soy un baby que su vida adorno A ella le encanta como siente mis besos Si siente amor en esos labios bien hechos Lo más lindo que he podido tener Es el amor que me ha dado esa mujer Desde chiquito empezamos de besos Y nos funcionó al parecer Baby tú y yo Somos como esa peli que no va a acabar Baby tú y yo Somos los tortolitos en cualquier lugar Baby tú y yo Quedamos en el cielo pa' no regresar Porque tú y yo Somos esas estrellas Siempre brillarán Baby tú, dame de tu amor Dame lo que necesito Esos besos Baby tú, dame de tu amor No importa si tú Me arrojas mil besos Lo que he soñado ya se ha vuelto normal Detenían mis sueños ahora en vida real No te mando flores, quiero darte mucho más Quiero darte el mundo entero y un poco más De Panamá pa' Puerto Rico Lo que quieres mamita yo lo multiplico Te traigo a Fonsi pa' que cante despacito O traigo a Romeo y bailamos pegadito Sé que tú eres tímida, fuera de lo normal Una mujer de esas es espectacular Me has bendecido con cada vez que me besas Las mariposas se adueñan de mi cabeza Baby tú, dame de tu amor Dame lo que necesito Esos besos Baby tú, dame de tu amor No importa si tú Me robas mis besos Yo la vi pasar Me enamoro su mirar Ese día conmigo bailó Yo sabía que quería amar 2019 Todo su resplandor Lo que muestras es solo amor Es tan fuerte que solo vos Te adueñaste del corazón A ella le gusta gozar y vacilar A ella le gusta gozar y vacilar Con unos traguitos de Fernet Solo de toda la timidez Pásalo o no salo tal vez A ella le gusta gozar y vacilar Yeah Con unos traguitos de Fernet Solo de toda la timidez Pásalo o no salo tal vez Ella es mi gata Ya perrean las discos como nadie más Ella es mi gata Yeah Ella es mi gata Ya Ella es mi gata Ya Perrean las discos como nadie más Ella es mi gata Yeah Ella es mi gata Ya 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 Fiat Es que no pierden ni una Es de aquí Pero parece de cuna Pero así no le pichea ninguna Criminal como una tío sin nada Ella sabe que de la disco no la van a quitar Los fines de semana sentarse en todo hay que vacilar Reddick con ropita cortita para hangar Y te rea, de mí se deja llevar La ropa con tu actitud es que dominas Chicas con esa virtud rompe o sin asesina No hay nadie como tú, como tú, como tú, como tú La ropa con tu actitud es que dominas Chicas con esa virtud rompe o sin asesina No hay nadie como tú, como tú, como tú, como tú Ella es mi gata, ya Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata Ella es mi gata, ya Ella es mi gata, ya Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata Ella es mi gata, ya Vamos a llevar Un traguito destiné pa' la gata en la barra Te vi por internet en una playa Nicaragua Ese buffet si está gourmet, pero lleno de piraña El río está movido, aquí están nada las arañas Por eso que tú, te acercas a mí Me gusta mi actitud, como te hago repetir Me encanta como besa, como me haces sentir Eres gente sea, eres sola pa' mí Y si nos vemos en Bahama Ahí no hay nadie que nos daña Una cocada en madrugada Ya lo saben, tú mi reina y yo tu rey Estamos listos en Bahama Aquí hay bellas madrugadas Como tu girl en la playa Yo no saben, tú mi reina y yo tu rey Ella es mi gata, ya Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata Ella es mi gata, ya Ya, ella es mi gata, ya Perrean la disco como nadie más Ella es mi gata Ella es mi gata, ya Ya, ya, ya Amarillo Pa' que tú sepas, nena Mueve, muévete Mami, muévete Que tu guabalao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Que tu guabalao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Ay, nena, no te va Ay, no te va Mueve tu cintura, ay, na' más Muévete pa'lante y después pa' atrás Acércate bonita que es el gata Mami, muévete Que tu guabalao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Que tu guabalao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Ay, nena, no te va Ay, no te va Mueve tu cintura, ay, na' más Muévete pa'lante y después pa' atrás Acércate bonita que es que acá Suena la campana, la campanita Mami, muévete con la rumba, mami bonita El 3 más 2 te llama, chiquita rica Con tremenda elegancia Mi rumberita Mi rumberita linda Por eso escucha, mami Muévete pa' acá, muévete pa' acá Mami, muévete Que tu guabalao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Que tu guabalao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Muévete con la campana Muévete Muévete, mami bonita Muévete hasta mañana Muévete, mi rumberita Muévete con la campana Muévete, mami bonita Muévete hasta mañana Muévete, mi rumberita Mami, muévete Que tu guabalao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete Que tu guabalao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie El día que me falte tu piel ¿Qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será de mí? Y por todo yo brindo Desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una prueba Que el mundo a mí nunca me brindó Quería casarme Yo tan loco en ilusionarme Creyendo en tus besos y tus caricias La verdad no fue el culpable Todo tiene un propósito y dejarme ser a solo nomás Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad El tiempo dirá El tiempo dirá Y cuando lo encuentre de ti no me voy a acordar El día que me falte tu piel ¿Qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será de mí? Ahora con quién voy a compartir Todas mis noches un me das Ahora aquí me voy a dar los besos como tú los das Todo es una ilusión y eso lo verás Tú amabas a Nico pero nunca a Nicolás Tú eras la oveja mala del rebaño Te hició la fama si me hizo daño Tantas promesas fueron por el caño Porque lo único que cumplí son años Chica, si te vas Y luego me quieres ver Eso nunca pasará Prefiero otra mujer Chica, si te vas Y juegas otro papel Que nunca te quedará Como eso de serme fiel El día que me falte tu piel El día que me falte tu piel ¿Qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será, qué será de mí? Tú eras todo lo que yo quería Y eres todo lo que quiero olvidar Tú fuiste bla, bla, bla Y mi inseguridad Lo hizo más fácil para ti El día que me falte tu piel ¿Qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será de mí? ¿Qué será, qué será de mí? Si tú te vas El día que me falte tu piel ¿Qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será, será, qué será de mí? La tóxica eres tú Cuando me tratas mal y sigues Cuando tú me traicionas con vaciles Hermosa, pero tú Tienes como diez mil perfiles Uno que me ames y otro que me olvidé La tóxica eres tú Cuando me tratas mal y sigues Cuando tú me traicionas con vaciles Hermosa, pero tú Tienes como diez mil perfiles Uno que me ames y otro que me olvidé Eres todo lo que yo soñaba Ahora te quiero olvidar Con tiburones, ya no sé nada Por eso, sin que voy a estar No me mereces No me mereces No me mereces Ponlas a trampas, tropeces No hay mucho lo que tú ofreces Ella sabe lo que yo le doy Ella es consciente lo que pasa Yo ni me arreglo Ya ni me arreglo Aquí estoy Aquí estoy Siendo estrella Búscate en la NASA La tóxica eres tú Cuando me tratas mal y sigues Cuando tú me traicionas con vaciles Hermosa, pero tú Tienes como diez mil perfiles Tienes como diez mil perfiles Uno que me ames y otro que me olvides Quiere conocerme Pero no Cree que me gusta con sexo en la habitación Pero lo sé todo Como tú los besas Siempre vienes tarde con el dolor de cabeza No soy bobo Sé lo que haces cuando no estoy yo Después me dices que te pasa amor Pues lo que pasa es que esta es tu canción Si quieres vos La tóxica eres tú Cuando me tratas mal y sigues Cuando tú me traicionas con vaciles Hermosa, pero tú Tienes como diez mil perfiles Uno que me ames y otro que me olvides Ella siempre logra hacerlo Logra herirme Y lo siento, no, ya no soy así Ya me desperté de este frenesí Ella siempre logra hacerlo Logra herirme Ya la herida es hecha Y aunque sea bella De ti y mi vida solo quedan huellas Lo tóxica eres tú Cuando me tratas mal y sigues Cuando tú me traicionas con vaciles Eremosa, pero tú Tienes como diez mil perfiles Uno que me ames y otro que me olvides Me dejaste ¿Dónde? ¿Dónde? El olor de tu cabello El olor de tu cabello Son cosas que me excitan Y tus panties en el suelo También los besos Parecen de un universo Muy lejos pero del nuestro Pones esa por a miel Vamos a hacerlo una noche Que la luna mirara Y las estrellas Verán que brillara Primera vez que yo vi Esa foto en Instagram Pues te seguí El resto ni que contar La índica No hay nadie más Que sea buena como tú Aparte de eso Me gustan chicos traviesos Y de eso tengo hasta el pelo Yo creo que lo demostré Tú lo que quieras Yo lo hago a tu manera Si mueves esas caderas Y bien pegadito a mí Sé que Hay muchos pretendientes que tienes Pero no los ves Porque solo ves uno Y yo siempre lo hace también Las horas dos segundos Y solo al lado de ti Besándote mami La índica No hay nadie más Que me enamore de verdad La índica No hay nadie más Que sea buena como tú Vamos a hacerlo con calma Con calma Con calma Esto es bueno para el alma El alma El alma Yeah No hay nadie más Que sea buena como tú Ay Yo Yo Oye be, tú eres la única Soy Tucani y tú eres mi Kim, ¿ok? Vamos tarde, vamos a fondo, baby Yeah, en mi hijo Lone Nomás te digo cada vez que pasa Quizás no quieres algo más Estoy, será que fue un sueño Pero desperté, no sé qué somos Baby, baby, dime qué somos Porque siempre andamos solos Nunca en tu barrio ni en el vecindario Saben tú y yo qué somos Baby, dios, solo Te digo para buscar esa respuesta Muchos lo preguntan pero no contestas Ya no sé lo que yo soy para ti Y eso es algo que a mí sí me molesta Dame la actitud como quieras, no sé Pero ya no aguanto este juego otra vez Si es que tú me quieres, yo lo quiero ver Tome tu perfil y diga que eres mi mujer No sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo me bajo ahora de este trán No sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo me bajo ahora de este trán Que somos dos porque siempre andamos solos Nunca en tu barrio ni en el vecindario Saben que yo, que somos dos Que somos seis, baby, dime Que somos dos porque siempre andamos solos Solamente dime si es un vacile Al menos sé, que somos dos porque siempre andamos solos Entre tanto blanco y negro en ti bicolor Muy ingenuoso y que fui Fue esa la dicha, viene con dolor Pero dicha es lo que yo menos sentí Así se da Si la realidad nos contradice Lo que Dios dice No sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo me bajo ahora de este trán No sé, no sé qué somos Si más que amigos estamos bien Si no, pues dime que yo me bajo ahora de este trán Que somos dos porque siempre andamos solos Nunca en tu barrio ni en el vecindario Saben que yo, que somos dos Ey, baby, dime Que somos dos porque siempre andamos solos Solamente dime si es un vacile Al menos sé, que somos dos Donnie, Ricky Baker Matándolo en el V Yeah No voy a negarte, no La primera vez que tú me lo hiciste Baby, quería matarme Yeah Pero ahora no Ahora no El problema fue amarte Yeah Sabiendo que no sientes nada y no sabes querer No sabes querer Está mi despedida Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía Ya no te aguanto, no Lo peor es que te hagan creer que es de verdad Pero no, 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 no lo es Antes lo dudaba, ahora no Ahora no Y dice que quieres mi mano Lo peor es ver que te hice Más fuerte de lo que quise Solo hay nubes grises Yeah, yeah, yeah Tranqui que eso se me pasa Que yo no chile ni en casa Que lo que quiero te pasa Más de nivel Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía Yo Ya no te aguanto, no Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía Yo Ya no te aguanto, no Lo siento Vas a pagar por todo lo que has hecho Y con interés sepa que sientas lo que siento Ya sabemos tu corazón frecho Que es que no lo cabe ni siquiera un sentimiento Un sentimiento Y ella se cree la crema porque está tan bella Como una estrella se estrella Cuando la dejan de querer Tranqui que eso se me pasa Que yo no chile ni en casa Que lo que quiero te pasa Más de nivel Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía Yo Ya no te aguanto, no Está mi despedida Vete con el que te hundía Suerte que ya no eres mía Yo Ya no te aguanto, no No voy a negarte, no La primera vez que tú me lo hiciste Baby quería matarme, yeah Pero ahora no Ahora no, no El problema fue amarte, yeah Sabiendo que no sientes nada y no sabes querer No sabes querer Oh, esa chica quiere Esa chica quiere selfie, selfie Ella quiere beber Pa' que el C.P. se dé cuenta Que aquí perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer Ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie Que yo parezcan Como que ella quiere Disfruta la noche a lo anormal Creo que el novio teme Que su relación va a terminar Se da cuenta que no Necesita a alguien más Quiere un selfie para su Instagram Ella ya no quiere relación De alguien que diga su condición Que solamente le dé traición Pa' después llegar con un perdón Quiere hangar Y ser de esos babies Que goza la vida y lo hacen como ladies Esa chica quiere selfie, selfie Ella quiere beber Pa' que el C.P. se dé cuenta Que aquí perdió esa mujer Perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer Ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie Que yo parezcan Que yo parezcan No tiene sueños Solamente en sus sueños Nos ponemos risueños Con un norteño Y mi flow brasileño Que te juro que es bueno Ella me ha dado el palo Hacen parte si lo desigualo Le gusta lo nasty y lo malo Otro es un regalo Ella ya no quiere relación Con quien que diga su condición Que solamente le dé traición Pa' después llegar con un perdón Quiere hangar Y ser de esos babies Que goza la vida y lo hacen como ladies Esa chica quiere selfie, selfie Ella quiere beber Ella quiere beber Pa' que siempre se dé cuenta Que aquí perdió esa mujer Perdió esa mujer Lo que quiere decir Lo que sé Ser la mujer Que quería beber Esa chica quiere selfie Que yo parezcan Que yo parezcan Que yo parezcan Sime todo lo que ella quiere Nada ha sido regalao Entre más independiente Más quiero estar chulao Desde esas nenas Mata esquemas Ella está plena Nache entera Esa chica quiere selfie Selfie Ella quiere beber Ella quiere beber Pa' que siempre se dé cuenta Que aquí perdió esa mujer Perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer Es la mujer Que yo quería ver Esa chica quiere selfie Selfie Que yo parezcan No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Ella quiere más De lo Que vamos a hacer En Paris Saint Daré Y se olía Baila un poquito más Acércate a mí, mamá Que vamos a hacer Lo una De las más Ella baila Pero no dice nada Suri lo expresaba Con perreito Y con dembow Que ha sido la estrella Dándole al reggaetón Tom, Tom, Tom Ya, y empieza el flow Esta es la nueva era Pero baila todo Baila una de Maluma Y tengo Calderón La nena está bien puesta Pa' cualquier canción No tabaco y ron Y empieza el flow Desde la nueva era Pero baila todo Baila una de Maluma Y tengo Calderón La nena está bien puesta Pa' cualquier canción No tabaco y ron Ron, ron, ron Ella quiere más De lo Que vamos a hacer En París La red Julia Baila un poquito más Acércate a mi mamá Que vamos a hacer Lo más Es más El que más ladra Come hueso El que a ti te baila sabe eso Y nos ponemos bien traviesos Esos son efectos del proceso Esos son efectos del proceso En la playa Jogando a solas De madrugada Ella quiere más De lo Que vamos a hacer En París La red Julia Baila un poquito más Acércate a mi mamá Que vamos a hacer Lo más Es más Ella es una asesina La baby a mí me domina Ya me tiene loco Malo del coco Ni se imagina Una asesina La baby a mí me domina Cuando te toco Siento que choco Con una mina Mina Ella quiere amá De lo Que vamos a hacer En París En París La red Julia Baila un poquito más Acércate a mi mamá Que vamos a hacer Lo más Lo más Es más N.I.C.O. Lune Y tú sabes Fueron robarme tu presencia Pero nunca lo que siento por ti Baby aunque siento ausencia Ausencia Ella Ella Son errores de la vida Enamorarme de alguien con la que sufrí Y a otro hombre le servía ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Que ya estoy frenes si fuera Fue así que me enamoré de ti No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Porque se me ocurrió así sé Que nunca podré tenerte Yeah Nunca podré tenerte Eres perfecta Al momento equivocado Ay qué pecado Me enamoré de la luna Siento sol sabiendo que no estaremos juntos Yeah Baby no danos ni una Te llevo en mi corazón Porque en la vida yo no puedo mi amor Mami no me utilices Como si fuera un boomerang Que viene y se va Así que mami no me utilices Como si fuera un boomerang Que viene y se va No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Que ya estoy frenesí Pero fue así me enamoré de ti No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Porque se me ocurrió así sé Que nunca podré tenerte Yeah Fuiste la forma más triste Y la más bonita De la vida Pa' decirme que no puedo tener todo Que fuiste un periodo Y si no me acomodo Y si no me acomodo Siempre voy a quedar como un bobo Duele tener A una persona en tu corazón Pero nunca en tus brazos lo entiendes Pebé Yeah Y es que hablo de usted Yo hablo de usted No sé si fue No sé si fuera un boomerang Que viene y se va Así que mami no me utilices Como si fuera un boomerang Que viene y se va No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Que ya está bien de siempre Fue así que me enamoré de ti No sé si fueron los besos Pero sé que algo pasa acá Y se me ocurrió si sé Nunca podré tenerte Lo uné Lo maturás No sé si fueron los besos No sé si fueron los besos ¡Suscríbete! 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 Es que tienes un lugar En mi cora Vas a estar un montón Lo sabes, mi amor Te dedico la luna A mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen Pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera Y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen Pa' mí eres bella Yeah, belleza interior De eso se trata el amor No existe la perfección Y si lo es, pues eres tú, baby Y si lo es, pues eres tú, baby Por eso quiero más de ti Llamate a ti, baby Que te lo mereces, te amo tanto Y eso que en unos meses me fleche Todas las suertes y me leche Si no miras como tú me ves Tú tienes un lugar En mi cora, ¿dónde vas a estar? Por toda la vida, corazón También en mi mente, un montón Es que tienes un lugar En mi cora, vas a estar un montón Lo sabes, mi amor Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen Pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera Y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen Pa' mí eres bella Mickey Baker Y me dice Luna, yeah, yeah Ese hombre está mal Es muy adicto a lo que diga la gente Tengo de maní pero pobre de su madre Eso es lo que dice, ¿no? Quiere todo eso Quiere comprar Lo que el dinero no le da Quema la vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Todo se siente bien víctima Es que no es mi culpa que no tenga na' Trabaja de noche hasta madrugá' No poder mostrarles que sí es capaz Y tú eres una víctima Vaya pa' su casa y deje molestar Eres como un pez perdido en el mar Nuestro porque quiero no es necesidad Quema la vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Yo estoy muy consciente de lo que el coro quiere Pero en mi cabeza quiero más Si soy exitoso atrego mujeres Es por lo que soy, no por la plata Ninguna, oígame ninguna Que me amó, me atraccionó No tienes ni idea Esa es tu vida, lo ves Puro al maniqués Y se lo pone la vez A los cortes No te conocen después Cuando tiene lo del mes Como secuestro exprés Quema la vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Ese hombre está mal Es muy adicto a lo que diga la gente No, pero eso no es así No, pero eso no es así Ese sabe que no Rico de money pero pobre de su madre No, si yo no es por la plata Quiere todo eso Quiere comprar Escucha Lo que el dinero no le da Quien es la vida la que tienes Con tantos bajos y placeres Se llena lista de mujeres Y dices que estás mal Y dices que estás mal Loni Ricky Baker Ella sabe que Con quien está hablando Tú me conoces más Con quien está hablando Quiero algo más, no solo sexo ¿Cómo que no fue? Si yo recuerdo que fue ayer Un par de tragos después pa'l cuarto Lo hicimos hasta el amanecer ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije Que de tus besos tenías sed Que yo soy serio, no pa' vaciles No, 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 no Ella perdona por todos los males Es que tú menos estabas mis cabales Esa es la excusa que digo Pero perdona hermosa, no sé si me vale Ya me di cuenta el dolor de cabeza Que pa' mí eres cuando tú empiezas De un lado a otro, como una pieza Que se perdió en un rompecabezas Tell me, tell me, porque yo no entiendo Silly, silly, es como me siento Que yo soy un babo, o es que nunca aprendo A que las mujeres no aprecien lo que yo tengo Tell me, tell me, porque yo no entiendo Silly, silly, es como me siento Que yo soy un babo, o es que nunca aprendo A que las mujeres no aprecien lo que yo tengo Si yo recuerdo que fue ayer Un par de tragos después pa'l cuarto Lo hicimos hasta el amanecer ¿Cómo que no fue? Sé que te acuerdas lo que te dije Que tus besos tenía sed Que yo soy...